Yo sé que te vas, amor, vengo a darte mi último adiós. ¡Ay, Gacarmita! ¡Hola, Anthony! ¿Usted sí canta? Ah, no, pues cuando estoy contentísimo, pues yo hay que cantar siempre cuando está contento, ¿vieres? Eso es bonito. Sí, pues es que yo... Alegra la mañana. Más que todo, vengo allá hasta mediodía, vengo con hambre, ¿qué está haciendo? Usted siempre llega en la hora puntual. Ay, como perro, vuelo. Voy a hacerme una sopita de poroto con guineo y unos granitos de arrocito, ¡qué rico! ¡Qué rico, Gacarmita! ¡Ya me está hirviendo el agua, mira, ve! ¡Ay! ¡Ya me adelanté, mira! ¡Ay, ya está hirviendo el agua! ¡Ay, qué rico! ¡Uy, cha! ¡Ay, le voy a hacer un refritito! ¡Ay, ay, ay, qué bien! Y ahorita mismo, aquí, aquí, hay que hacer rápido, rápido. Y ya está, ya tiene hambre usted. ¡Claro! Voy a picarle la cebolla, mire. Voy a poner un poquito de cebollita, cominito. Ya volvemos. Ya, le voy a poner un poquito de comino. ¡Qué rico, oiga! Cominito, para esa sopa. Un poquito nomás. ¡Ay, Gacarmita, usted sí hace delgamos cuando cocina, Gacarmita! Voy a poner un poquito del refrito que hicimos. ¡Ay, ese es el que hizo, ese refrito! ¡Qué rico! Ese refrito, Gacarmita, ese refrito que usted hizo otra vez para todos los seguidores. Sí, para todas las sopitas hay que sirve el refrito. ¡Ay, mis amigos, aquí está el refrito que Gacarmita Mocha hizo otra vez! Mire, así nomás el refrito. Se le pone ese refrito y nada más. Y eso queda en las comidas, virgen bendita, mejor dicho, para chuparse los dedos. ¡Caramba, qué belleza! Regresamos con ese refrito. Ya está nuestro refrito. Vamos a ponerle la olla para que nuestro porotito se cocine con el refritito, para que dé un buen sabor. ¡Qué rico, Gacarmita! ¡Mire! Oiga, y usted no le puso nada de achiote. No, pues ya queda aquí el refrito mismo. El refrito que hizo otra vez, ¿no es cierto? ¡Claro! Eso le hace una maravilla a cualquier sopa. Le voy a poner un poquito de sal. Y regresamos. Vamos a seguir picando el guineíto. Hemos acabado de pelar el guineíto. Ahora sí, a picarlo. Bueno, mi costumbre es de ir largando poquito a poquito el guineo. Obviamente, el porotito ya está. ¿Ya picó todo el guineo, Gacarmita? No, pero yo lo voy largando poquito a poquito. Así se pica, amigos, el guineo. Se lo pica a cuatro chiquiticos y se le va soltando. Sí, poquito a poquito para que no se nos endure el guineo. ¡Qué belleza! Claro, sí, porque si no se hace palo, palo. Sí, ahí vamos largando poquito a poquito. Así, así se cocine en el campo, mis grandes amigos. En gollita de barro, en leñita. Comidas más saludables que pueda haber. ¡Ay, Dios mío bendito! Vamos a alargar otro poquito más de guineíto. ¡Eso! ¡Uy, bien, Carmita! Tengo un puñadito de arroz, le voy a poner yo. ¡Un puñadito de arroz! Sí, qué rico que sale la sopa de guineo con poroto y arrocito. ¡Qué rico! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Pues ya, por eso da hambrecita. Oiga, yo venía aquí con unas ganas de que me comide un poquito de sopita. Ya le vamos a dar ahorita. Le voy a poner el arroz. Miren, yo cinco lavaditos le hice. ¡Qué belleza! ¡Eso! Y ahí se atapar también la olla ya. ¡A tapar! Y me estoy olvidando. Yo le sé poner unas ramitas de culantro ahí que hiervan. ¿Ah, sí? ¿Culantro? ¿Ramas de culantro? Sí, culantrito. Unas ramitas. ¡Eso! ¡Está riquísimo! Oiga, usted sí que cocina. Lo que me gusta a usted es que cuando yo vengo aquí a comer, usted explica todito. Ya, listo. Ya volvemos. Bien, vamos a ver cómo está ya nuestra sopita. Vamos a ver cómo está quedando. Esta sopa de guineo con porotos y granitos de arroz, ¿no es cierto? Sí, voy a sacarle ahorita el culantro. Miren, las ramitas. Eso. Y botamos a que se haga bono. A casito, a casito. Para que se haga bonito, vea. Que se haga bono. ¡Qué rico! Uy, eso está bien, sí, una maravilla. ¡Qué belleza! Miren, mis amigos. Ya está, miren, ya está. Vamos a ponerle el quesillo para que se cocine con el quesillo un poquito más y ya. Y acabamos con la sopa. ¡Qué belleza, calmita! Mis amigos, estas son nuestras costumbres. Le hemos puesto media libra de porotos, la cantidad de ocho o cinco guineitos, dependiendo de la cantidad que usted vaya a realizar. Aquí hay ocho y un media librita de quesillo y un puñadito de arroz. Media libra de quesillo. ¡Ay, eso va a salir pero riquisísimo! ¡Madre bendita! ¡Qué belleza! ¡Quesillo, queso, quesillo! Esto, mis amigos, son nuestras tradiciones de los pueblos, cocinando en el campo, haciendo comiditas súper naturales. Gracias a Dios. Muy bien, calmita. ¿Qué más toca hacer? Voy a poner un poquito de culantro y el resto lo dejo para el final. Un poquito de culantro. ¡Qué belleza! Tapamos y regresamos cuando ya esté. ¡Uy, ay, ay, mi señor! Un ratito. Muy bien, mis amigos. Creo que ya, calmita, estamos listos, ¿no es cierto? Más que listísimos. A ver, ya. ¿Cómo están? ¡Qué belleza! ¡Uy, ay, ay, esa sopita, calmita! No, 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 no. ¡Qué rico! ¡Ahora sí! ¡Se pasó! ¡A pie la olla! ¡A pie la olla, calmita! ¡No le toques más! Oiga, ¿y si va a dar un poquito o no? ¡Claro que le vamos a dar! ¡Qué rico! ¡Me puse comida tan rica! ¡Qué rico! ¡Qué belleza, calmita! Aquí le voy a poner el culantrito, miren que les dije al final. Eso, para que salga fresquito. ¡Uy, ay, ay! ¡Qué belleza de comida! ¡Ay, ay, ay, qué rico! ¡Esto es sopa! ¿Quién se apunta a ver? ¿A quién quiere? ¡Esa, calmita, mocha! No, 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 esto ya es demasiado. A ver, se invita, invita a comer, invita a comer, calmita. Ya, pues, ven, Antoni. ¡Ya, ahí voy, 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 ahí voy. ¡Ay, calmita! ¡No, no, 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 no! ¡Cómalo, gatito, mire, tenga! ¡Ay, ay, 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 aguante! ¡Está mejor! ¡No, no, no, eso no quiero, ahorita sumo, déjame. ¡Cuádase, queme! ¡Oqué ame, qué mala trompa, oiga! ¡Qué vete! ¡Está con mucha alma! ¡Qué rica sopa, oiga! ¡Miren, mis amigos! ¡Qué belleza! Esta sopita de arroz con porotos y guineito. ¡Qué belleza! ¡Y quesillo, harto culantro, virgen! ¡Bendita es para chuparse los dedos! ¡Madurito, miren! ¡Hásese un maduro, calmita! ¡No, si a malita baja, ese unito, oiga! ¡Qué vete, qué ricos maduros, oiga! ¡Qué ricos! ¡Qué ricos! ¡Qué ricos! ¡El maduro se desmadura, se desmadura mismo, así con el guineo, se madura! ¡La racima, la plantita mismo! ¡El maduro se desmadura! ¡Qué rico! ¡Saludos, queridos, mis amigos! ¡A Rosa, Guibar, allá en Perú! ¡A Julio Daniel Brunetto, allá en Uruguay! ¡María Mede, Santo Domingo, República Dominicana! ¡Y a Consuelo Caray, en Santa Rosa del Río! ¡Consuelito Caray, gracias por ese cariño inmenso! ¡Mandamos un abrazo muy grande a ti y a tu distinguida familia! ¡Esto ha sido más o menos cómo se prepara en leña y en olla de barro, mis señores! ¡Con Carmita Mocha y Anthony Mori! ¡Hasta la próxima! ¡Nosotros nos vamos a quedar aquí comiendo, disfrutando! ¡Disfrutemos la comida, Carmita! ¡Qué rico! ¡A nuestro estilo, eh! ¡Uy!